En Radio Moda, gracias a Tony Solo puedo olvidarte Y me muero en un camino de dolor Que no conduce a alguna parte Se me olvidó Y te marchaste Con la emoción que tú sentías No fue amor Porque tu más gracia por mí el corazón Se me olvidó Y sigo viva Y tengo mil caricias Y a las de pasión Para entregar a quien las vidas Sin recordar es otra vez Vira el diablo Tu recuerdo Que se nos lleva el tiempo Con tu adiós De hoy en adelante Voy a vivir de nuevo Sin miedo a enamorarme Y desudarme De tus besos De hoy en adelante Voy a dejar de amarte Seré como era antes Que estrenaras mi cuerpo De hoy en adelante No te echaré No te echaré de menos Me entregaré otros brazos Que me den amor Sincero De hoy en adelante Ya no voy a extrañarte Aprender y olvidarte Y a pensar en mí Primero Primero Se me olvidó La visita de mí Ya no quiero Pero se me olvidó Como ayer sabido Que volví a soñar Sin recordar es otra vez Mirar el diablo Tu recuerdo Que se nos lleva el viento Con tu adiós De hoy en adelante Voy a vivir de nuevo Sin miedo a enamorarme Y desudarme De tus besos De hoy en adelante Voy a dejar de amarte Seré como era antes Que estrenaras mi cuerpo De hoy en adelante No te echaré de menos Me entregaré otros brazos Que me den amor Sincero De hoy en adelante Ya no voy a extrañarte Aprender y olvidarte Y a pensar en mí Primero Aprender y olvidarte Y a pensar en mí Primero De hoy en adelante Voy a vivir de nuevo Sin miedo a enamorarme Y desudarme de tus besos De hoy en adelante Voy a vivir de nuevo Voy a dejar de amarte Seré como era antes Que estrenaras tú mi cuerpo Primero De hoy en adelante Voy a vivir de nuevo Pensar en ti Pensar en ti Aturde mi sentido Si, y de hoy en adelante Y ahí nada más Aprenderé 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 A olvidarte Ya no voy a extrañarte Aprenderé 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 A olvidarte Voy a dejar de amarte Voy a dejar de amarte Aprenderé Aprenderé A olvidarte Y a pensar en mí Primero Aprenderé 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 Aprenderé